La policía de Ecuador rescató a casi medio centenar de personas secuestradas por la banda narcotraficante Los Lobos. Las víctimas, atadas de pies y manos en una galería subterránea de una mina, fueron halladas durante un operativo el miércoles en la provincia de Azuay, en el sur andino. Según la policía, en el área también fueron encontrados restos humanos enterrados. Dos colombianos presuntos integrantes de Los Lobos fueron detenidos y también se incautó un arsenal de armas y explosivos. Los Lobos hacen parte de una veintena de organizaciones narco que se disputan las rutas de la droga y desangran al país con récords de violencia.